hola buenos días mi gente como estamos es domingo tempranito este Nelson anda trabajando desde tempranito pero parece que todo está bastante lento todo está bastante lento pueden ver miren las calles solas están solas ahorita las calles aquí en Zacatecoluca como que no hay mucho negocio ahora porque quizás pues no hay dinero pues verdad miren pueden ver está bien solo vacío pues Nelson no puede vender mucho así como está pues realmente pues no hay no hay gente entonces así que pero pues aquí lo vine a ver ya que realmente pues siempre no hay tiempo porque realmente a veces hay ruido no se puede grabar pueden ver aquí también para abajo está está vacío no no hay no hay nada miren pueden ver entonces aquí estamos con el son pues son el son que tal cómo te va después de como una semana sí sí oye y pero me contabas que quería comentarme algo en cuanto a la leyela que alguien te dio una sorpresa con la ley el era me la compró entonces me vino que temprano pero como andaba dejando una torta y que andaba algo lejito que este bus me voy a dejarla entonces no me dijo que iba a pasar más tardecito me dijo entonces entonces pasó como a las cuatro y media quizás de la tarde lo estuve esperando y me dijo que me traía la llaguerita y como así la necesitaba la llaguerita y está bonita eh está bonita eh está bonita eh está bien bonita porque trae la torre y el chumbita porque chumbita me la llevaba para la caja para tener el café ahí caliente para el nene sí para él más le gusta estar tomando agua también ahí como es un precipiento así como que es pichingo que venía ahí oh mira pues felicidades me alegro no sé si quieres mandar a esta persona que te mandó esta ayudita o tienes agüita y podemos abrir un poquito miren que sea agüita pues está vendiendo este aquí nelson el son se rebusca sinceramente a mí me he demostrado que se rebuscan que sea agüita está vendiendo verdad así es que felicidades nelson no te gustaría mandar un saludito a esta persona que te mandó ese esa ayuda la oportunidad de grabar porque como ustedes han desculpado también y por eso pero hay muchas gracias y le agradeí también al muchacho que me lo vino a dejar también la la llaguerita por tener tiempo me dijo porque ella no sabía quién era me dijo solo me contactaron conmigo me dijo y la vine a dejar me dijo pero ahí tal vez primero Dios viene él me dijo a grabar el corto me dijo entonces para que te la grabes y la vea la muchacha que te envió la ayuda me dijo excelente y me siento contento porque yo tengo una llaguerita también para meter las horas ahorita el agua está vendiendo como ahorita la parte de las horas está caro por eso anda anda un poco carito ahorita la cosa y lento ahorita el agua está vendiendo pues no este mi gente muchas gracias a esta persona esta seguidora que le mandó a nelson pues verdad la hielerita muchas gracias yo agradezco mucho y pues yo agradezco mucho que le andas echando ganas nelson porque la verdad tú le estás echando ganas y la verdad yo no estoy cada rato contigo pues tenemos como una semana que no había venido pero tú siempre sigue echándole ganas yo me alegro mucho por ti que andas echándole ganas a pesar que yo no estoy cada rato contigo porque ando ayudando a otras personas él sigue echando ganas este también aquí tiene su cosita mire tiene su cosita de la torta y pues yo estoy buscando la manera que ver que si se le pone algo acá pero no ha habido chance no ha habido chance de hacerlo entonces pero aquí nelson sigue trabajando buscando la manera de salir adelante y cuéntame nelson un poquito en cuanto tú me contaste que me habían venido a buscar y cosas por el estilo así que sí que hayan venido a buscar varias personas ahí que como se llama varias gente que han venido a preguntar por usted y que si yo lo conozco y yo le dije yo que sí le dije yo pero no puedo dar mucha información de él porque respeto su así pues su como se llama privacidad entonces le dije que no que mejor si querían que así que le querían ayuda que se conectaban con él le dije yo porque no puedo le dije dar su número tampoco le dije ni mi número tampoco por seguridad y uno le dije pues miren mi gente yo le voy a yo le voy a decir algo verdad la gente las personas las personas que quieran comunicarse conmigo se los agradecería mucho que se traten de comunicar directamente conmigo las que se quieran comunicar conmigo porque nelson tiene su vida tiene su vida tiene sus cosas que atender ande en la rebusca que a veces no vende nada porque no se puede vender nada y lo están viniendo a buscar por mí entonces yo apreciaría mucho de que si le van a ir a comprar que le van a comprar y lo apoyen pero no vengan a preguntarle por mí porque esa es falta de respeto a su persona de nelson y también a mi persona si quieren comunicar conmigo lo pueden hacer ahora esté a nelson cuéntame cómo el proceso en cuanto eso del de la de la alcaldía cómo va cómo vas en ese proceso ya de querer agarrar el puestecito y afirmé como me dieron como cinco papeles que firmara pero como por el dinero porque no ha tenido entonces me están pidiendo por lo menos me dijo la mitad del dinero porque yo solo comprado vale dos mil dólares o wow el chamaco y que lo que haría dos mil dólares lo comprado pero si lo vas a estar pagando me puedes dejar 300 me dijo y ya lo otro de los demás medio despacio ya comenzar a armar el puestecito o me dijo esperamos porque la alcaldía dice que está ahorita el alcalde de aquí que va a agotar los puestos y los va a volver a construir para que quede bonito me dijo para que lo vuelven a construir me dio si no gasta dinero en las láminas me todas cosas dime entonces pero lo que estamos ahorita que deje el pisto me dijo para que ya esté apartado el puesto eso tú necesitas 300 dólares para 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 guardar el puesto y para el puestecito y para no he ido de aquí porque como no he tenido también para irme y también que está saliendo carro recibo de la luz ahorita aquí esto que no estoy viviendo aquí ya me vino de casi de 40 dólares recibo de la luz y por eso me quería salir para agarrar el puestecito ya por tener mis cosas ahí entonces pero me andaba rebuscando y gracias a dios que me ha ido bien estos días y estaba vendiendo aunque me estaba costando porque no puse me está yendo a dejarlas algo lejito entonces por eso y por eso estaba reuniendo también para comprar una motillo usadita que me están vendiendo en 225 y barata me la está dando también que te puede servir me dijo para que vayas a repartir todo estas cosas así entonces me la daba el pago me dijo que me pedía 150 y después me da los demás pero como a mí no me gusta ahora las cosas así porque después no uno digamos algo ya puede hablar el que uno le ha arruinado y puede pensar que la puedo devolver entonces me gusta comprarla de un solo pero esto y que se no le gana reuniendo poco a poco lo vas a lograr y como estaba gastando en el día también porque le he estado comprando los pesos para lado de los pedachures porque el bote así en polvo es caro claro casi 40 dólares me dijeron por un botecito algo grande bueno también este bueno y me gustaría también que toquemos un tema que realmente pues nos están molestando verdad las personas piensan que yo no te doy el dinero porque a veces no grabamos no grabamos vídeos porque a veces tú me pides y yo te traigo la persona piensa que yo no te estoy dando el dinero muchas personas no les interesa que uno diga el nombre de ellos o grabar vídeo no les interesa porque a mí se sabe que yo no quiero que digas mi nombre y no necesitas hacer vídeo entonces pero hay persona hay una persona ahí que dice que yo me estoy robando tu dinero entonces que yo me he robado ayer me llamó y me dijo que era un ladrón entonces vi tú aquí en la cámara yo siempre te estoy llevando las cosas siempre me trae mi dinero porque él nunca se roba nada y aunque no grabamos vídeos pero él siempre me trae mi dinero y por ahora le agradezco mucho también porque me estaba apoyando con el niño y él no se roba el dinero ni nada no que el único que no tiene tiempo para venir o grabar con el tiempo que me da el dinero como él andaba ocupado por eso también y espero que lo comprenda también porque él nunca es así pues como dios usted que roba el dinero y cosas así el único que él me entrega el dinero pero no grabamos vídeos como andaba ocupado él también y yo en la venta cita por eso también y por la guía también de aquí de la gente de estos volados que ponen ahí en la calle la cocina y nadie puede grabar tampoco pero muchas gracias a las personas que me han estado apoyando pero espero que no también lo critiquen a él que es un ladrón y nada de cosas de esas pero él no es nada así pues pues este a nelson primero dios primero dios vamos a ver si conseguimos para que puedas agarrar tu local tu local verdad espero que las personas que miren este vídeo se animen a apoyar en que sea con los 300 dólares y de esa manera tú puedas tener tus 300 dólares para esa manera poder este a lograr lograr el de la alcaldía te podemos dar una semana más medio para que consigas el directo por lo menos la mitad me dijo y unos 150 además puedes conseguirlo después me dijo entonces ahora estaba viendo yo ahorita y me venden un costecito de un solo pero más barato en 500 pero es pequeño no cabe casi de carretón ahí en 500 dólares eso hay que tener paciencia y espero que mi gente eche en la mano aunque sea le manden unos 150 dólares aquí en el son para que si pueda guardar su localitos para mientras y pues yo sé que en el nelson tiene que seguir trabajando verdad echándole ganas lo está haciendo pero si él ha tenido gasto con los niños el niño ha estado bastante enfermo que yo sé que no lo llevé al hospital que yo tenía que ver a la clínica pero yo no lo llevé y aquí lo digo enfrente de nelson que él siempre me estaba llamando discúlpame nelson pero la verdad tu has estado pendiente de él y el dinero lo está usando para ayudar a llevar al niño yo sé que muchas personas te han mandado dinero para el cumpleaños pero tú lo has usado para otras cosas que realmente lo necesitas pues porque la persona que me mandó los 100 dólares creo yo que era entonces lo ocupé para las demás medicinas los exámenes que tenía el niño entonces yo no lo tengo pues pero aunque sea algo lo voy a comprar para el día de cumpleaños del niño y gracias también a esa persona que me lo puso pero lastimosamente no lo puede guardar como cuando se enferma los niños es feliz de uno más que yo ahí tengo que andar en la comida de él y cosas así más que lo tengo algo de ganado solo fruta que ahí le estoy dando bueno no tienes que cuidarlo yo sé que cuidas a tu niño y tu preocupación es tu niño yo sé que vas a hacer adelante y yo no te voy a dejar si ponle que yo no venga cada rato contigo pero yo siempre estoy pendiente de ti y pues ya pronto quizás me voy a terminar un proyecto allá que está bastante lejos que me consume tiempo pero yo siempre estoy pendiente aquí así que nelson gusto verte de nuevo bendiciones mi gente en gracias por el apoyo y por favor no vengan a molestar a nelson con mi número de teléfono porque él anda preocupado en queriendo vender que no saben de nada y que luego están molestando lo por mí así que si quieren contactarse conmigo háganlo conmigo directamente y no vengan a molestar a nelson porque tiene sus propios problemas y pues yo no quiero estarlo molestando con mi más problema nelson gusto gusto verte de nuevo cuídate mucho bendiciones mi hermano